¡Los Charis! Con el Barcelona, respetar mi contrato, pero una vez que escuché la oferta, le dije a mi representante que detuviera las negociaciones con otros equipos, me pareció muy atractiva la opción que me dieron, conversé con el técnico y el director deportivo y todo me pareció muy emocionante, ellos tienen mucha confianza en mi, lo cual es muy importante para un jugador y estoy muy feliz de estar aquí, de aprender de todos y dar lo mejor por el equipo. Lo que más me emociona es llegar a la Premier League, la mejor liga del mundo y para mi también es emocionante el hecho de poder enfrentarme con alguno de mis compañeros en la selección mexicana, será fantástico y no puedo esperar el momento de entrar al campo, fueron las palabras de Julián Araujo en su presentación con su nuevo equipo. Julián es alguien a quien hemos estado siguiendo durante un tiempo y estamos encantados de traerlo al Vermont, es un jugador joven con mucho potencial y estamos contentos de haber superado a muchos competidores para conseguir su fichaje. Creemos que tenemos todas las herramientas aquí para que Julián pueda seguir desarrollando la calidad que tiene y estamos ansiosos por darle la bienvenida en el Vitality Stadium, comentó Nate Blake, director deportivo del equipo inglés. El Vermont señaló que el traspaso se cerró en 10 millones de euros, la carta de Julián Araujo pertenece al 100% al equipo de la Premier League. Brian Rodríguez por fin habló acerca de la denuncia que recibió, el Juer de la América negó por completo el hecho para los medios de Uruguay, Brian confesó que no la pasó nada bien en la Copa América. Muchísimo, con ese tema la pasé muy mal, fui a la Copa América con el tema ya explotado en México, me molestó mucho porque usaron mi imagen y cosas que no eran reales, no sé en qué se basa la justicia de México. Hasta el día de hoy tengo a mis abogados ya completando el tema para finalizarlo, dijo Brian Rodríguez. Jesús Gallardo habló si realmente hubo contacto con la directiva de Chivas y esto fue lo que dijo. ¿Al menos hubo algún contacto? Sí, te decía que la verdad que sí hubo un contacto muy cercano, hablé también con gente de Guadalajara, también era una opción para ir para allá, pero por una u otra razón no se pudo concretar. Y en eso pues apareció también el interés de Toluca, que creo que para mí mostraron muchísimo más interés, todas las ganas de que yo viniera para acá. Como te digo, hablaron conmigo el técnico y el presidente y fue muy obvio que tenían mucha ilusión que yo estuviera aquí y me hizo sentir parte de un proyecto muy importante, lo que están haciendo. Y bueno, me decidí realmente por Toluca por el interés y la mucha, como te digo, como que el gran interés que tenía, la verdad que decidí venir para acá mejor. Hay buenas noticias, la Lex Cup podría desaparecer para el 2026, desde ESPN con Rafa Ramos, reporta que los altos mandos de la MLS están, entre comillas, hartos por el tema económico, patrocinios y lo poco atractivo que se ha visto en este torneo. La Lex Cup podría terminar el próximo año como su última edición, pero esto no está 100% confirmado, más que un rumor, pero ¿qué opinan? Martín de Michelis no debutará ante Puebla, como técnico de Rayados, hasta que sea presentado con los regios, pero sí estará viendo el encuentro. Trámites de documentos atrasa para que el estratega dirija este fin de semana. Andrés Lilini reveló hace unos días para el diario Récord que trabaja para convencer a Luca Romero, que representa a la selección mexicana. El día de hoy, el chico fue presentado con su nuevo equipo, Álaves, y las palabras que dijo en conferencias de prensa fue lo siguiente, Los argentinos tenemos claro que tenemos que dejar todo dentro de la cancha. Sí, sí, bueno, la verdad que sí hay muchos argentinos, entonces, bueno, también te hacen sentir más cómodo, porque te adaptas rápido y nada, te hacen sentir como en casa. Entonces, bueno, sí, la verdad que nosotros tenemos eso de que dejamos todo dentro de la cancha y eso. Gracias.